Cordial saludo para todos. Aprovechamos esta oportunidad para hacer una invitación muy especial el próximo miércoles 24 de mayo, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en la estación del tren. Vamos a estar esperando a toda la comunidad cipaquireña con todo tipo de residuos aprovechables. Por eso nos acompaña la ingeniera ambiental Catalina Cárdenas, quien nos va a hablar al respecto de los temas técnicos, de las condiciones y qué elementos vamos a poder llevar a este sitio. Un cordial saludo para toda la comunidad. Bueno, en este sitio vamos a recibir residuos como lo son aprovechables, que es papel, cartón y vidrio. Vamos a recibir residuos no aprovechables, como los llamamos post-consumo, que son pilas, baterías, neveras, computadores, llantas desde el RIN 13 hasta el 22.5, tapas. Con las tapas vamos a hacer tacitas para los perritos de la calle con una fundación que se llama Narices y Huellas. También vamos a tener una parte de educación ambiental para que nos acompañen y desarrollar diferentes temáticas de las cuales trabajamos en nuestra dependencia. Por eso los invitamos a nuestra reciclatón del año 2023 para que nos acompañen. Recuérdenlo, miércoles 24 de mayo, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Es responsabilidad de todos, es un aporte muy importante para el medio ambiente del planeta, para el municipio de Xipaquira. Bueno, en el marco de la gran reciclatón post-consumo 2023, los queremos invitar a todas las instituciones educativas a que participen en el concurso de guardianes del planeta, que se va a desarrollar en este punto. Entonces, lo que queremos hacer es que desde hoy empiecen los colegios a acopiar todo el material, sea aprovechable o post-consumo, y los lleven ese día, para que participen por un certificado y un concurso que vamos a tener. ¡Los esperamos!